Y ya es hora, ya es hora de Geeky Talks. Yo sé que ustedes estaban ahí esperando y seguían viendo y escuchando buena música aquí a través de XLevel, pero yo estaba aquí preparándome para... Sí, porque hoy pasaron muchas cosas. O sea, no es que tenía mucho para hablar con ustedes, sí tenía demasiado. Yo creo que lo que tengo da para cuatro programas, pero hoy fue un día bien interesante porque hoy tenemos por ahí publicado por todos lados el nuevo teléfono de Google. Estaba todo el mundo esperándolo desde principios del verano y la pandemia ha estado atrasando lanzamientos de un montón de equipos de compañías tecnológicas. Y ya pues estamos esperando próximamente este miércoles las nuevas noticias de lo que es el próximo teléfono de Samsung, que es el Note y otros accesorios y equipos también que van a presentar este próximo miércoles. Miércoles estamos a 5 de agosto. Yo justamente cuando termine el lanzamiento a través de mi canal de YouTube, tengo una... Esto es como una charla, debate y opiniones con cuatro. Bueno, yo soy uno de los cuatro, son tres. Con tres, vamos a decirle así, tres entusiastas más de la tecnología. Cada uno tiene medios de tecnología y vamos a estar juntos. Así que si me buscas en YouTube, que es bien fácil encontrarme, es youtube.com diagonal jameslin. Te suscribes a mi canal, activas las notificaciones y está en un ratito, va a estar también publicado el evento para que tú simplemente... Bueno, una vez tengas notificaciones te va a aparecer ya también ese evento y le puedes activar el recordatorio para que te acuerdes. Cada vez que yo vaya a estar... Digo, cada vez no, cuando vaya a salir de ese evento te vas a acordar. Cuando actives las notificaciones, pues te va a acordar cada vez que yo publique un nuevo video. Pero voy a estar conectado con cuatro, son cuatro, porque va a venir más gente de mis compañeros, blogueros, periodistas, medios digitales, que trabajamos en todo lo que tiene que ver con tecnología y que tenemos bastante experiencia en cuanto a lo que son los móviles, porque vinimos trabajando con esto desde el día uno en que salieron estas tecnologías a la calle. Y en este caso, pues normalmente siempre tenemos un poquito de mejor acceso a la información de lo que se presenta en una conferencia como esta. Así que vamos a estar discutiendo todo lo que va a pasar con un poquito más de contenido, que no es solamente lo que se presenta ese día, porque tenemos siempre acceso a un poquito más de información. Así que te invito a que te conectes, porque bueno, y el lunes próximo en Geeky Talks vamos a hablar de esto, porque ese tema no va a morir porque vienen bastantes productos nuevos y ya van a empezar a ver los reviews, etc. Así que pues esta información simplemente te puede ayudar a tomar decisiones en la compra de tu próximo teléfono, en tu próximo smartphone, en tu próximo móvil y también te va a poder ayudar a poder tomar decisiones en el asunto de la compra de accesorios. Así que pues nada, este próximo miércoles estás invitado a que te conectes con todos nosotros y yo pues voy a estar también en Next Level en Geeky Talks hablando del teléfono. La semana que viene nos va a tocar Google Pixel 4a, nos va a tocar información de Google Pixel 5, nos va a tocar información de los nuevos equipos de Samsung que vienen por ahí esta semana. Así que la semana nos vamos a ir Smartphone Full. Yo creo que voy a traer invitados porque yo solo no voy a poder funcionar con tanta información que hay ahí. Vamos a crear otro debate aquí en Geeky Talks para que ustedes tengan también la información de... Y no solamente justo después del evento, que es lo que voy a hacer el miércoles, pero cuando ya pasan unos cuantos días que tenemos tiempo a empezar a mirar un poquito más lo que está ocurriendo, las opiniones y que ya hay gente que ha tenido acceso a estos equipos y ya han hecho un review, pues ya tenemos una idea mucho más clara de cómo comparan con los equipos que ya existen. Que eso es algo bien importante. Todo el mundo cuando viene un móvil nuevo, un teléfono nuevo, la pregunta es ¿me haría falta a mí actualizar? ¿me haría falta comprar el nuevo? Ustedes saben que hay gente que lo cambia todos los años y pues haya ellos. Pero hay gente que siempre quiere estar, verdad, seguro de que no está gastando su dinero de manera banal ni a lo loco, si uno quiere saber, yo quiero estar seguro de que lo que estoy haciendo es una buena inversión y que debo comprar este móvil nuevo que salió este año y a lo mejor quizás decir pues no, pues yo no lo voy a comprar este año. Voy a esperar a la próxima versión que de nuevo todas son válidas. Yo creo que ya, sobre todo si estás comprando teléfonos de gama alta, teléfonos de hace cuatro años, tres años, todavía son espectaculares y son muy buenos. Los que estamos velando, que es lo que hemos estado hablando en los últimos cuatro o cinco meses aquí, son todos estos teléfonos de gama mediana como el Pixel 4a, que es un teléfono que es bastante bueno y el costo es bastante económico. En este caso entiendo que está saliendo por 350 dólares más o menos este teléfono. Así que de los que son de gama mediana es uno de los teléfonos más económicos y más accesibles que hay. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Yo no voy a hablar mucho del de Google porque de nuevo no tengo la información completa. Sí, pues tengo aquí en pantalla imágenes que han salido en otros medios que pues siempre es bueno ver aquellos que tienen el privilegio de el acceso temprano, ver cuál es su opinión. A veces yo no estoy de acuerdo con las opiniones de estas compañías o de estos medios más grandes o más reconocidos o que tienen más cabilderos que yo buscando, buscando formas de darle valor a una marca. Y en este caso, pues a veces es bueno conocer la opinión. Uno sabe quiénes son los haters de algunas marcas y cómo destruyen la reputación de un teléfono y cuáles son los amantes de la marca. Pero a la larga lo que tenemos siempre que buscar es es conveniente para mi estilo de vida. Esta unidad es conveniente para lo que yo necesito. Es conveniente para lo que yo quiero hacer. Ahí donde realmente termina el asunto de cuál teléfono es bueno para para alguien. Por eso es que ustedes ven que hay tanta variedad de teléfonos. No todos tenemos que comprarnos el mega teléfono porque no todo el mundo necesita esa capacidad. Hay gente que compra cosas que no las usa porque la capacidad no está ahí. Así que pues un saludito a todo el que tiene dinero y se compró una Mac Pro. Y lo que hace es browsear el internet y entrar en Facebook. Que sí, hay gente que eso es lo que hace. Y entonces el que tiene la computadora a 300 dólares, está editando videos, está haciendo animaciones, está tirando fotografías, retocando fotos. Sí, haciendo streaming, todo con la computadora que tiene accesible. Así que de nuevo, nada quita una cosa de la otra. Como dicen por ahí, no es la flecha, es el indio. Así que tú puedes producir con cualquier máquina, pero si tenemos una mejor máquina, producimos más cómodos. O para qué comprar una máquina de demasiado costo o con muchos equipos internos o buenas especificaciones o superiores especificaciones, porque buenas son todas. Y no le estoy sacando realmente el provecho. Pude haber comprado accesorios, una silla más cómoda. O sea, hay otras cosas que se pueden comprar con el costo de una computadora. Sí, un monitor mejor. O sea, hay equipos que de verdad valen un poquito más. Y yo estoy en eso, es lo que pasa. Estoy buscando una mesa que sea más cómoda. Sí, porque la mesa a mí es un poquito alta y no la puedo controlar. Y entonces estoy buscando una mesa que yo pueda subir y bajar a mi gusto. Y quizás una silla también un poquito más cómoda a ver cómo me sale. Ya me están soplando lugares donde puedo ir a ver. Lo que pasa es que yo no soy socio de nada de eso. A mí no me gusta asociarme con nadie. Tengo que conseguir a alguien que sea socio y lo envío para allá para que vaya y busque, que es lo que siempre hago. Ok, pues bueno, vamos a hablar luego del teléfono. Así que yo no voy a hablar mucho del Pixel hoy. Así que la semana próxima le vamos a dar duro a los temas que tienen que ver con móviles. Porque entonces ahí sí es que vamos a estar mirando. Quizás no creo que vayamos a comparar. Porque no puedo comparar un Galaxy Note con un Pixel. Punto. Y se acabó. No funciona. Exactamente. You get what you pay for. Y eso gracias a quien nos está hablando, que no lo estoy viendo porque no tengo el teléfono. Digo, el televisor que tengo cerca no lo veo. Pero gracias por haberte comunicado. Y el Dino Rivera. Ok. Pues gracias compañero por estar ahí. Gracias por comunicarte. Y les digo a todo el mundo, el que quiera tirar sus mensajes, los puede tirar también. Los vemos todo lo que sale en el chat. O yo digo los chats, pero estoy hablando de los comentarios. Ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, en cualquier plataforma que tú estés. Hasta si nos estás viendo a través de Twitter. Twitter, si respondes al video de Periscope, o sea, el video que estás viendo en Twitter en este momento. Nosotros recibimos eso acá también y lo podemos comentar. Así que no se tiene que quedar nadie con las ganas de debatir un poco también como lo han hecho en los programas pasados. Y si me estás viendo a través de un televisor, a través de cable, a través de tu verdad, tu repetidora de cable TV. O si nos estás escuchando a través de radio, sabes que te puedes comunicar también. Ya sea por audio o a nuestro WhatsApp, que es bien fácil porque todo el mundo tiene WhatsApp. Así que lo que tienes que hacer es añadirnos. Quizás no quieras hablar hoy por el WhatsApp, pero sí nos puedes añadir como un contacto. Y se te va a hacer mucho más cómodo encontrarnos cuando quieras comunicarte. Inclusive luego de que termine el programa, cuando estamos en vivo o si estás viendo este programa grabado, puedes también dejar tu mensaje porque nosotros estamos recopilando mensajes todo el tiempo y canalizándolo. Mira, esto fue de Kiki Talks. Esto fue de este otro programa. Esto era para Lucas Gordon. Y estamos haciendo una distribución completa. Por eso, cada vez que traemos temas, muchos temas vienen precisamente por las cosas que nos están escribiendo, por las inquietudes que tienen ustedes. Hay gente que pide no salir al aire. No sé cuál es el problema. Pero bueno, yo tenemos que respetar la privacidad de todo el mundo. No somos como otras compañías. No somos como TikTok que nos robamos esta información. Voy a hablar en un momento de TikTok. Por eso lo tengo por ahí caliente. Pero sí saben que se van a poder conectar con nosotros y en un ratito les doy. En un ratito va a estar en pantalla el número, pero tan pronto el número que hay en pantalla, yo se los digo porque si nos están escuchando en radio no lo van a poder ver. Y si su teléfono tiene la pantalla muy pequeña, no lo van a poder leer. Así que yo como quiera, pues ya tengo acceso a poder ver los nombres de todos los que comentan. Así que si estás comentando, ya voy a poder leer tu nombre de una manera un poquito más cómoda. Bueno, sí habíamos visto información claramente sobre todos estos problemas que han estado ocurriendo con los Estados Unidos, el presidente Trump, el gobierno de los Estados Unidos y TikTok. Y entonces pues el asunto es que TikTok estaba haciendo conversaciones con Microsoft para que operara Microsoft la parte de Estados Unidos de TikTok y así tener una compañía americana en el medio y tratar de alguna manera de que no ocurra este bloqueo. Yo de nuevo pienso que una compañía local americana que estuviera garantizando de alguna forma la privacidad como si Microsoft me diera garantías de nada. Todas las compañías grandes siempre van a tener acceso a datos tuyos de forma anónima. Eso es una cosa bien importante que tenemos que saber. Así que no siempre es que saben que fulano está en un lugar, está en un lugar, está en otra cosa. No es que se aprecien directamente, pero sí la información está ahí y se está recopilando. Y en este caso, pues todavía están en conversaciones, siempre la noticia que sale. Yo creo que lo que sale al final, porque por lo menos estamos viendo que se está haciendo un esfuerzo por mantener la plataforma, porque yo estoy seguro que TikTok no va a querer perder la cantidad de gente de los Estados Unidos de América que están conectados a la plataforma, porque dejarían de recibir bastantes views, bastante tráfico. Y claramente hay muchos acuerdos de publicidad que se dan en los Estados Unidos de gran cantidad de dinero que van a dejar quizás de verse a través de la plataforma. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y Snapchat anda por ahí también inventando cosas para competir con TikTok. Así que hay que ver cómo corre esto. Aquí Providnos Rivera nos dice saludos. Qué bueno que estés por ahí. Estoy por acá mirando porque estoy leyendo para allá. El adiós escuchadoble nos está diciendo que por dónde estamos creando retroalimentación por ahí. Que nos están escuchando doble. Si alguien más nos escucha doble, nos deja saber. Porque a lo mejor es que puede que tenga dos bocinas. Hay gente que a veces se conecta con la computadora y con él. Sí, yo lo estoy escuchando retroalimentado. Gracias por la comunicación. Eso parece que tiene que haber pasado hace un rato porque el primer comentario no nos dijo que estábamos doble. A menos que sea alguien que le guste escuchar dos veces todo para que no se adapte. No, no, no. Pero es qué bueno que nos dijiste que nos estábamos escuchando doble porque a veces pasa. Yo también, yo también trabajo, trabajo muchos proyectos de streaming en vivo y tenemos que darle bien duro al asunto del audio por la manera en que nosotros ajustamos todo. Y sobre todo cuando estamos en la calle, que hacemos setups custom cada vez y ya se arregló. Gracias por haberlo dicho. Qué bueno que ya lo sabemos. Qué bueno que están ahí. Una de las cosas que tiene todo esto es precisamente eso, que el grupo de personas, la audiencia es la que nos ayuda a mantener la calidad de lo que estamos haciendo. Hace poco, esto no tiene que ver con esto, pero fue un meme que salió hace un rato en Facebook y lo compartí, que tiene que ver con las reuniones en Zoom que normalmente estamos teniendo. Entonces, el meme simplemente decía mis aportaciones en la reunión virtual. El primer chat que tira es si se escucha y el segundo es bye, buen día. Vengo que gente que se conecta y no hace nada más. Celerino Rivera, you have mix minus. Sí, estamos, ya creo que lo corregimos. Sí, este. Y nuevamente, aquí sí tenemos un verdad, tenemos una producción grande. Lo que pasa es que cada vez que sale y entra una producción, cambia un poco la manera en que estamos trabajando el setup del control. Entonces, probablemente, pues probablemente nos pasó. Mis audífonos estaban sonando bien calientes, que estaban bien duros. Y es que la producción que vino antes tenía el volumen súper alto y tenían, yo no sé si decir esa palabra que nadie la va a entender. Tenía pachado esto, que ya no se pachea análogo. Ahora es todo digital, pero como yo vengo de cuando uno, cuando se te daba un control room de audio, uno iba conectando cables como si fuera, como si estuviéramos haciendo telefonía de los años 30 y 40. Sí, así mismo, pachando los cables para poder este, bueno, y los que vieron, los que están viendo la serie de Umbrella Academy, que saben que está el cuarto donde arreglan el timeline, que lo van enganchando igual, como si fuera de esa época. Así que sí, ahora no dice que no escucha bien. Sí, lo que pasa es que quiero decirle a todo el mundo, ya debemos estar bien. Depende de donde nos estés escuchando, va a haber un delay, por ejemplo, a lo mejor yo estoy hablando ahora y tú me escuchas en 30 segundos. Quizás hay alguien que me esté escuchando en un minuto. Así que depende de qué plataforma nos estén escuchando. Pero está bien, cada vez que alguien ve algo, quiere corregir algo, lo que sea, estén abiertos para eso. Y en un ratito les tiro el número por si nos quieren hablar por WhatsApp. Y saben que si el que tenga las ganas de conectarse a través de Skype, que tenga buena señal, no te me conectes por Skype, que tengas una señal floja. Te puedes conectar por Skype y debatimos también los temas acá. Pero bueno, el tema que estábamos hablando era lo de TikTok para los Estados Unidos. TikTok yo encuentro que es una plataforma súper divertida. Yo no estoy pensando cuando uso TikTok en que me esté espiando nadie de China. en que la información mía va a tener problemas, aunque ya se probó de que haya un acceso indebido a varias partes de tu teléfono. Y no lo hacen otras aplicaciones muy populares de noticias, que no solamente estas son aplicaciones americanas. So estamos en las mismas. Pero de verdad, si tú no quieres que tu información la tenga nadie, con estar en Facebook ya rompiste la dieta, como decimos acá. Ya le entregaste información a alguien. Cuando estás usando los servicios de Google, anónimamente Google tiene acceso a ti a través de Google Maps, a través de tu Gmail, a través. Si tienes un teléfono Android, olvídate tu vida completa está registrada en Google. Yo estoy usando en este momento un iPhone que Apple tiene algo, pero Google tiene parte, pero no tengo a alguien que lo tenga todo. Por lo menos. Ahí estamos viendo nuestro teléfono en WhatsApp. Uno siete ocho siete dos seis nueve tres tres seis siete. Te puedes comunicar ahí, ya sea dejando un mensaje si no quieres llamar. Pero si llamas te tiramos directamente al aire si quieres que te escuchemos. Así que eso es una es una buena buena práctica que podría hacer. Y en ese sentido, igual la conversación que vamos a tener la semana que viene sobre los productos de Samsung, si quieres, prepárate para la semana que viene que vamos a estar. Vamos a chequearte donde quiera que estés en el mundo. Las cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico. Deberías chequear la hora local a ver cómo compara con tu horario para que estés disponible y te pudieras conectar con nosotros y quizás hablar un poquito de del tema. Y entonces también había una noticia bien interesante que no sé, está la vida en varios lugares que la policía arrestó a un muchacho de diecisiete años sospechoso del ataque a Twitter que hackearon cuentas de gente famosa. Así que la información completa puede que no esté directamente en artículos de prensa, pero si está saliendo la información de alguna forma, esta información normalmente se divulgan precisamente por el asunto de poder tener hasta para que si acaso había alguien más colaborando con esta persona, se asuste y salga todo el mundo a la calle y diga algo. En un momento dado, yo me acuerdo cuando no tenía que ver con esto, porque esto es un hack, pero cuando estaba Napster, las demandas en contra de Napster, en contra de todos estos servidores y de distribución de música ilegal. Una de las noticias que salió fue una una nena de 15 o 14 años que la arrestaron supuestamente por tener piratería. Yo entiendo que a mí me pareció más es un show completo mediático para decir que te vamos a arrestar porque mira cómo esta niña la agarramos y la arrestamos y nos llevamos presa. ¿Y por qué coger una niña cuando tienes millones de personas en el mundo y en los Estados Unidos pirateando música, que quizás son mucho más fáciles de encontrar con una simple nena? Yo creo que esto me parece que fue para asustar en aquel momento. A nadie le importó nada. Yo no creo que nadie se sintió amenazado por esa noticia y que no se publicaron arrestos masivos de ningún tipo, porque realmente es muy complicado tú poder controlar la piratería de esa manera. Por eso por eso el cine se le está haciendo complicado hacer estrenos digitales porque sabe que puede puede llevarse problemas de que le lleven la película y se distribuya por ahí. Y en este caso yo no dudo que un chico pequeño de 17 años tenga digo pequeño porque todavía sigue siendo un nene o que no lo crea. O sea, de estar involucrado hay que ver qué pasó, por qué lo están apuntando. Si hay información no es que yo no lo haya visto, pero como quiera todo lo que siempre disparan por ahí es preliminar hasta que las cosas no vayan más adelantadas. Uno no tiene una idea completa de lo que de lo que ocurrió. Pero pero si llama llama la atención pensar que que quizás alguien que no tiene suficiente experiencia en la vida haya tenido acceso a poder quizás crear todo este revuelo. Y pues claramente Twitter tiene que defenderse y tiene que poner sus publicaciones. Vamos a ver. Vamos a ver de qué de qué cuál es el tema de que nos está discutiendo acá, pero. Pero yo creo que. No entendí bien lo que nos está explicando el caballero aquí, pero probablemente tiene que ver con el asunto de cómo todas las compañías manejan la información que nosotros tenemos. Yo creo que ahí donde está uno de los problemas mayores. Aquí me están pasando el mensaje. A eso mismo, eso mismo. Los análisis, el análisis de datos lo utilizan claramente. Tus datos se utilizan para 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 todo lo que tiene que ver con lo con el análisis de 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 información. O sea, no es que se sepa que eres tú, fula, no es tal. Pero sí es un análisis que que como estaba hablando y es un tema que tengo por ahí, que creo que lo comenté. No sé si lo comenté la clase para la semana pasada. Lo comenté si deje clase porque estoy dando clases todavía. Yo no he parado de dar clases, aunque arrancó la pandemia en en marzo para que ustedes vean. Pero el punto es que esta semana pasada las presidentes de las compañías más grandes de tecnología en Estados Unidos estaban en una vista en el Congreso y de las cosas que se debatieron era cómo estaban usando la información cuando el Congreso los estaba atacando de monopolio, de robar información, de no ser no ser transparentes. Y varios de ellos le dijeron que los usuarios leen nuestros términos y condiciones y acceden a unas cosas. Es que Facebook tiene controles de seguridad que puedes ir y todo lo que el senador le estaba refutando a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg le dijo la persona pueda pagar todas las todas las. Pero ellos querían respuestas de sí o no. Dime si Facebook lo hace, sí o no. Pues todo siempre es un depende porque no hay un sí o no. Los usuarios tenemos bastante control de nuestra información porque el gobierno lo ha ido pidiendo, que debemos tener ese control. Lo que pasa es que nadie lo hace y los primeros ignorantes, que es lo que más me ha molestado siempre cada vez que hay vistas congresionales con temas de tecnología y compañías tecnológicas. Los asesores de esas personas se nota que no saben de qué están hablando y los propios congresistas tampoco saben. Están leyendo preguntas preformuladas porque tampoco tú los ves en la cara que no entienden. Ellos llegaron con la pregunta fórmula, con lo que te voy a atacar si tú me contestas la respuesta, porque ya la respuesta sé cuál va a ser. Y ahí se queda. Entonces yo no. Entonces es un show para las gradas, para el público, para la gente. Yo no lo veo. Si hay un valor, oye, porque es el Congreso del Estados Unidos y deciden algo, ellos se fastidió todo. Pero no lo están haciendo realmente informados. Y ahí es donde está el problema. Y muchos de esos congresistas, yo sé que no participan ni comprando en Amazon, no participan ni participando en Facebook, ni participando en lo que es Google. Y por lo tanto tienen todavía menos conocimiento de cómo trabajan las cosas en los medios digitales. Y ahí es donde tenemos un problema bien grande. Porque yo cada vez que un congresista decía algo, yo tengo otra pregunta mejor. Y hasta cuando trataban los pobres presidentes, digo, pobres, son millonarios, de explicar un poquito la cosa. Porque ninguno podía explicar sí o no. Todos tenían que tirar un poco. Mira, ahí está Roberto Coriano. Qué bueno que estás ahí. Siempre se conecta un ratito con nosotros. Qué bueno que estás ahí. Sí, probablemente las alertas te llegan tarde porque Facebook está especial enviando todas las alertas tarde. Sí, ya Facebook espera que tu programa dure más de 20 minutos para empezar a disparar las alertas a los usuarios. Eso es lo que está haciendo. Sí, eso es. Por eso los programas deben durar por lo menos 41 horas. Porque un live que dure menos de eso, las alertas no van a salir a tiempo. Está bien, es estrategia. Facebook anunció otras cosas que tienen que ver con, 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 voy a tocar eso ahorita. Pero estábamos todavía en los congresistas. Pues el punto es eso. Cómo todavía el gobierno o los gobiernos no entienden realmente cómo funcionan los medios digitales. Puede ser e-commerce, puede ser redes sociales, puede ser un blog. Porque hasta en un blog donde tú entras tu información en un servicio que estés comprando a través de internet, tú vas a entrar tu información, hay un riesgo. Yo uso un servicio inclusive que no acepta passwords. El servicio te dice, nosotros no queremos guardar tu password. Tú te logueas con tu email, me dices cuál es tu email, le das al botón de loguearte y te va a llegar un código a tu email. Y ese código va a ser el password de ese momento. O sea que el sistema de ellos, para evitar que si me hackeen, se comprometa tu información, no guarda password. Y yo creo que es un paso muy bueno. Bueno, no hace falta ni la doble autenticación porque honestamente ya estamos creando doble. Cuando me llega un código por email y el email es mi email, no debería tener otra persona. Así que hay muchos métodos que se pueden utilizar y hoy todos tenemos suficiente, yo creo que control, para decidir usar una plataforma y ajustarle todos los botoncitos para lograr la mayor privacidad. O simplemente decidir, no, no voy a estar porque temo por mi seguridad o lo que sea. Y hace un rato pues me confundí porque doy clases, pero mis estudiantes tengo varios que no están en Facebook y no están en ninguna red social. Inclusive algunos solamente usan Twitter porque sienten que se comprometen menos. Tú puedes abrir una cuenta de Gmail random, a lo loco, aleatoriamente, abres una cuenta de Twitter, le pones un profile picture, porque tienes que tener una foto, si no tienes foto y no sigues a nadie, eres sospechoso. Sí, sí, tienes que hacer un poquito de actividad, tienes que seguir gente y tienes que, ¿verdad? O sea, por lo menos algo, ¿no? Interacciones, porque si no te la bloquean. Por eso, porque la compañía está con unos buenos, yo creo que son buenos controles de seguridad. Cuando ya te hackean por otro lado es que algo pasó y hay mucha cosa por ahí que se llama también ingeniería social, que eso provoca también que la gente pueda tener conocimiento, acceso. Y a veces pasa otra cosa que se llama empleados disgustados con sus jefes y son los que abren las puertas. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Muchas compañías se han metido en problemas por culpa de eso. Sí, el gobierno sí es muy lento para adoptar tecnología y todavía es más lento para entenderla, que es donde tenemos el problema más grande. Yo estoy en, ¿verdad? Geeky Talk se hace desde Puerto Rico en X-Level, que estamos en Puerto Rico. Creo que es un buen lugar para tener una estación digital. Sí, realmente sí. Y el gobierno nuestro acaba de mover a todas las cuentas del gobierno de estudiantes en universidades públicas de una plataforma a otra, de Google a Microsoft y toda la data privada que había en Google está abierta por todos lados. Tú puedes entrar a tu correo de profesor y ver cosas de otros profesores, ver información privada de otra gente. Y esta semana lo que estaba saliendo era que todo lo que estaba en Google Drive está abierto por ahí dando vueltas por todos lados en los inboxes de todo el mundo. Para que tú veas que cuando algo no lo entiende el gobierno, que quisieron cambiarse de plataforma por entre comillas mayor seguridad porque decían que Google y Gmail no era gran seguridad. No sé dónde el gobierno entiende eso. Yo pienso más que tienen empleados obsoletos que deberían haber retirado ya hace años para su casa. O puede haber otra compañía grande cabildeando y se ganó el contrato como lo que puede pasar con Microsoft porque todo cambió para Microsoft. Pero esa aportación de datos la hicieron desastrosamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Y no lo estoy diciendo a lo loco. Si ustedes buscan educación pública, universidad de Puerto Rico y escriben Microsoft como palabras claves en Twitter, toda la información está ahí con todos los screenshots y con todo. Así que realmente es muy difícil. Sí, hay un representante de tecnología en el gobierno, pero no tiene tanto poder. Y ahí es donde está el problema. El representante de tecnología de la oficina del gobernador normalmente hace recomendaciones. Tiene que ser, tiene que hasta cabildear para que sus recomendaciones se lleven a cabo y eso es un problema. Tiene que ser una oficina oficial totalmente independiente y con poder para poder ver que los cambios surjan. Lo que pasa es que no sé, yo no debo meterme en política, pero aquí siempre decimos que tiene que aparecer un tsunami que venga desde la montaña y barra para afuera. Y empezamos de nuevo. Y empezar de nuevo. Porque realmente, sí, Suri es un asco. Realmente a mí no me preguntes por Suri. Yo trabajo diseñando plataformas digitales y web. Y en Puerto Rico tenemos una plataforma de gobierno para pagar taxes y para nuestras cosas, verdad, de impuestos con el gobierno y todo lo que tiene que ver con el gubernamental corporativo, que es un desastre desde que entras hasta hasta mi CPA tuvo que entrar dos veces porque hasta ni él podía autenticarse, porque es un es un es un yo no sé cómo eso funciona. Eso es la cosa más asquerosamente horrible y mal programada que hay en el mundo. Y así funcionan todos los todos las. Aquí tenemos un problema con un huracán, una tormenta que vino hace poco. Y la plataforma de la autoridad de energía eléctrica nuestra, que es una sola compañía, no funciona. Entonces no se puede ni siquiera hacer una reclamación y se puede pagar ni se puede hacer nada porque de repente murió y no funciona. Y no a nadie le importa, tampoco en el gobierno. Entonces si tú porque el asunto de la pandemia y el COVID no puedes ir a ninguna oficina porque están todas cerradas, ¿cómo vas a hacer las transacciones? Digo, ¿a qué le preocupa? Ahora, como el gobierno por esta pandemia no le está cortando la electricidad ni el agua a nadie, porque son las corporaciones públicas, no tenemos nada privado en Puerto Rico. Pues mira, yo no me preocupo si no puedo pagar, no pago, pago cuando la plataforma funcione. El gobierno ya dijo que no nos iba a quitar la electricidad ni el agua. Lo que pasa es que tenemos reclamaciones porque por la tormenta se han caído líneas de electricidad en nuestra isla y nadie puede hacer la reclamación tampoco porque no funciona el sistema. Nada, eso no, bueno, eso es tecnología también. Así que el punto es que nada, tenemos ese problemita. El gobierno sí es muy lento adoptando tecnología, pero uno le da estrés. A mí me da estrés sabiendo que el gobierno de los Estados Unidos, que se cree tan poderoso, sea tan ignorante en temas de tecnología. Esa es la parte que yo no puedo entender porque deberían tener buenos asesores y deberían los propios legisladores pasar un examen básico de conocimiento de tecnología, al menos, porque es importante. Yo pienso que su mundo gira alrededor de papeleo, de carpeta y de calculadora con papelitos atrás y que no usan ni siquiera un smartphone porque no puedo pensar otra cosa. Quizás el teléfono lo usan para chatear estupideces y ni siquiera con eso se apoyan para trabajar. Tienen siempre a alguien que le corre la agenda. Pero bueno, nada, el punto es que vamos a ver qué pasa con este asunto de Twitter. Siempre hay que verlo con cuidado. Yo tengo cuentas también y cada vez que pasa esto, trato de verificar si mi cuenta ha sido comprometida, cambio el password, porque yo no sé. A lo mejor junto con la cuenta mía se fueron las demás también o con la cuenta de los famosos y ricos que fueron los que hackearon. Nos fuimos nosotros también en el proceso. Yo creo que debemos estar, deberíamos estar mejor protegidos contra eso o por lo menos tener el conocimiento para poder entonces defendernos un poquito. Y bueno, vamos a cambiar el tema a otra cosa, porque tenía inclusive un poquito de lo que habló Apple y lo que habló todo el mundo. Yo les recomiendo que lo busquen en YouTube porque YouTube pueden sentarse un rato. Hay unos buenos resúmenes en YouTube de lo que hablaron estas compañías de tecnología con los legisladores, con los representantes y tengan una idea de cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas y cuáles son los issues que se están tocando aquí. Porque normalmente estos issues nos van a afectar a nosotros también. Robert Correa nos dice que lo malo es que hay tanta fama que han creado las redes sociales. Los issues, sí, la luz, sí, es que, sí, es que es real. Pero es que yo creo que hay mucha, mucha, el asunto es que los medios tradicionales han demonizado todo para que la gente le dé clic y piense que te vas a morir porque te van a atacar, que te están robando una información, darle clic a esto para que te enteres, que el mundo se va a acabar en tu vida, que te van a robar la identidad. Yo creo que han sido, inclusive, conozco editores de medios tradicionales que también son ultra ignorantes con todo lo que tiene que ver con el mundo digital y lo que están buscando es sensacionalismo en todo lo que se publica. Entonces, cuando tú vas a gente como nosotros, que hablamos de tecnología, y digo nosotros porque hablo de otras personas que también hacen lo que yo hago, no andamos escandalizando al mundo con estas cosas. Simplemente te explicamos las cosas en blanco y negro, porque mi punto no es crear, sí crear una conversación, pero no una controversia en algún lugar donde no la hay y donde nos metimos nosotros voluntariamente, porque si estamos en redes sociales nos metimos voluntariamente a participar en una red social. Es como tú entrar en una barra, verte un trago y te dice el derecho de administración, nos lo reservamos, pero tú quisiste entrar, las reglas aquí son estas, estas. Si no las pasas, te votan. Te tienes que comportar y si tú te accediste a las reglas, pues te entraste por tu voluntad. La gente piensa que Facebook es un derecho de nacimiento, que tiene que estar en la constitución, que tengo que tener, soy miembro de Twitter y no me pueden votar de ahí y puedo hacer lo que tenga. Es que ese tipo de cosas me parece risible, pero la gente piensa que todo esto es un derecho de nacimiento. Y no, no es así. No es como tener tu pasaporte ni tu identificación ni tu número de seguro social. ¿Por qué te dio la gana meterte? Sí, tú estás participando en la página de otra gente. Si a ustedes algo de lo que yo estoy diciendo aquí no les interesa mucho, me escuchan un rato, se apagan y se van. Esto es voluntario. Yo no los estoy amarrando aquí para nada. Así que hay que verlo. Yo creo que de esa manera. Si han habido asuntos de que nuestra información no se manejó correctamente, se hacen, ¿verdad? Igual que ustedes me dijeron hace un rato que el sonido salía doble, yo le digo a Facebook, tu información tiene un problema aquí y Facebook toma acción. Lo que pasa es que antes estas compañías hacían sus procesos de tomar acción calladitos. Pero una vez empezó a explotar tan fuertemente esto, y sobre todo lo de Cambridge Analytica fue una gran demostración. De ahí para adelante, ellos se dan cuenta que hay una falla, ellos son los primeros que la dicen. Backstrucker prende su teléfono y ya empieza a hablar contigo. Mira, tenemos un problema con Facebook, hemos descubierto que en algunas zonas tenemos un problema. Ya están diciendo, ¿saben qué? Sabemos que está mal. Antes de que venga alguien a formar un issue, ya nos dimos cuenta. Estamos trabajando con eso y lo estamos haciendo de esta manera. Y algo que sí me gusta, que pasa hoy, que no pasa en compañías viejas, es que el presidente es el que prende la cámara y habla contigo. Y eso puede ser claramente una movida de relaciones públicas, pero la gente siente un poquito más de confianza y transparencia en el proceso. Yo cuando venía de camino al estudio estaba pensando en eso mismo, en cómo un presidente de compañía hoy puede ascender la cámara y te puede hablar. Y ahorita que hablamos de Samsung y las conferencias que da Samsung, el presidente de Samsung Global, el presidente de Samsung Latinoamérica, el presidente de Samsung de la región que sea, te da un mensaje en el idioma tuyo. Igual que el Papa te habla en el idioma de tu país cuando lo visita a tus países. Están hasta así de comprometidos con pensarle que quiero que tú, ¿verdad? Te tengas empatía con nuestra compañía, que nos entiendas, que manejes nuestra filosofía, que hasta los mensajes los dan en el idioma de cada uno. Pues nada, el punto es que hoy lo pueden hacer. Y es muy fácil hacerlo, pero normalmente lo hacen y lo que yo he visto que hacen se maneja. O sea, no es que me estén hablando por hacerme el show y ahí se quedó. Lo que mantiene una compañía de producto o de servicio como lo que es Facebook, como lo que puede ser Samsung, Apple, este tipo de compañía, son sus clientes. Y si tú le fallas al cliente, nos fuimos por otro lado, porque redes sociales es lo más que hay hoy. O sea que claramente Facebook no quiere perder su reputación y no quiere perder la gente que todo el tiempo interactúa en la plataforma. Y de la misma manera, Apple o Samsung no quieren perder a sus usuarios porque digan que el teléfono tiene problemas de seguridad. Todos buscan la manera de sí cumplir y buscan la manera también de poder hacer que la gente se sienta segura utilizando sus servicios, utilizando sus productos. Así que yo creo que eso es una manera de de por él, tiene quizás alguna confianza en esto que está pasando. El último mensaje que tiraron por ahí no lo vi, pero voy a buscar que siempre, como estamos siempre, sí, como estamos siempre que llegamos al estudio, aquí se hacen muchas producciones. En lo que nos movemos de la anterior a la que viene ahora, no se teo nunca el chat en la computadora, lo tengo que hacer, no se me puede olvidar, si lo voy a poner como un reminder, se teo el chat porque así tengo la ventana completa porque lo que pasa es que nos están llegando mensajes de todas las plataformas. Así que si, o sea, no puedo estar conectado a Facebook solamente, ni a uno. Yo prefiero tener el, 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 vamos, el chat que usamos para que se acumulen todos los mensajes de todos ustedes, no importa a través de qué plataforma nos estén hablando. Así que, y de nuevo, vamos a brincar por otro tema, pero podemos regresar a este tema en cualquier momento. Pero una cosa bien interesante que se sigue dando por ahí es, eh, una nota que vi que Sirius XM está adquiriendo, a Stitcher. Stitcher es una plataforma de podcast, igual que Spotify adquirió a, a Anchor hace un año y pico, casi, hace dos años. es interesante como Sirius XM compra una plataforma de podcast para entonces claramente sumar a su, a su, a su plataforma de audio. A mí me gusta mucho Sirius XM, créeme, nunca he pagado porque mi carro tenía Sirius XM por ocho meses gratis y después me dan un preview de cada, cada ciertos meses y me conecto. eh, total, lo que me ponía a escuchar era música de los ochenta, Eris on 8, con la gente de MTV, que estaban todos, yo no sé si todavía están ahí, pero estaban todos los VJs originales de MTV, y tú te transportabas a esa época, o sea, realmente, es una cosa espectacular pero Sirius XM es una plataforma muy buena, en un momento dado estuve tentado a pagar los 500 dólares de por vida no lo hice en el momento que estuve tentado le hubiese sacado ya los 500 plus que hubiese pagado por la plataforma pero me gusta mucho, me gusta mucho el formato porque se siente radio de los 80, no importa que estación estés escuchando, tienes ese formato de radio clásica que se ve estructurada que se ve con la estructura de los comerciales, se ve buena la estructura de la música se ve buena la estructura de los programas se ve muy buena, y esto de que compran Stitcher o los adquieren, me parece algo bien interesante porque de nuevo se ve, se está viendo la convergencia, se está viendo la unión de la fuerza del medio digital con la fuerza del poder que ya puede tener otro tipo de plataforma como que ahora Sirius sigue siendo una plataforma digital, eso no era una plataforma tradicional era una plataforma digital con otro formato, con otro tipo de distribución que no es la misma distribución que tenemos con radio AM, FM radio normal que conocemos así que claramente son, son es una compañía pionera en un tema muy, muy, muy bueno que es como que ese tema viene pronto porque ya ya SpaceX tiene sus satélites para darnos internet allá arriba haciendo pruebas y Amazon está haciendo lo mismo así que estamos viendo que las comunicaciones nos van a llover desde la estratosfera desde arriba desde Facebook tiene sus megaviones pero yo creo que alguna inversión hará Facebook sí, alguna inversión harán así que, pero ¿sabes qué pasa? que hay compañías que nos están prometiendo esto gratis y ahí es donde yo quiero ver dónde se va a mover la cosa de quién va a pagar por internet y a quién le va a tocar internet gratis o cómo van a hacer esta distribución de, de conectividad gratuita y a qué velocidades desde allá arriba lo que, lo que mirábamos en los ochenta que allá le llamaban Star Wars que era este espionaje militar y de misiles desde el espacio se está dando hoy con la, con lo que son las comunicaciones estamos teniendo estas compañías compitiendo por el espacio y están en una órbita distinta a los satélites de comunicaciones y están con unos satélites que son mucho más fáciles de mantener y probablemente mucho más fáciles de llevar al espacio y más económico o sea, yo creo que esto es una esto va a ser algo bien interesante desastre puede ser que choquen todos en el espacio pero yo no creo todos tienen una tecnología bastante inteligente para evitar la colisión entre ellos y entiendo que si caen todos se destruyen bajando o sea, que realmente no creo que nos vaya a caer basura espacial por causa de satélites como si se queman están hechos para eso para que suban los pongan y una vez ya no dejen de funcionar simplemente los bajan y se queman en el viaje a la entrada o sea que realmente pues y ahí va a haber guerra ahí va a haber guerra este se me olvidó cuál fue la última cuál fue la última yo vi una una serie de televisión que se robaron una estación o una cápsula espacial los chinos se la robaron ahora no me acuerdo cuál era oye esta sí, sí es que no me acuerdo cuál era no me acuerdo cuál era wow si alguien se acuerda que está escuchando me lo dice ahora es que no me acuerdo cuál era a mí me se me olvidó qué serie era pero sí eso puede pasar de repente tú vas a buscar tu sacerdote y se lo tumbaron la competencia se la robaron ahora tiene que tener una policía dando vueltas por allí un robotsito sí, pero en el espacio así como que sí vamos a ver vamos a ver a mí me gustaría lo que yo lo que yo mi aspiración con el espacio es llegar a la base lunar cuando cuando lo inventen tengo 20 años todavía que a lo mejor yo pueda hacerlo eso estaría cool si no que Virgin que Virgin Galactic me lleve hasta arriba por lo menos a ver desde bien lejos desde bien alto exactamente que yo ve esa curva brutal y vea jangue sí, exacto que yo jangue por allí un ratito pero honestamente me gustaría me gustaría llegar me gustaría llegar a la luna sería interesante pero Virgin ya en cualquier momento hace los vuelos turísticos sí, están en eso están en eso pero ahora mismo están en pruebas sin gente deja que hagan una prueba con gente y yo me convenzo va a ser cara va a ser cara ah, en Space Force sí, por eso es que yo sé que no era una era una cosa real era un chiste pero ya era Space Force sí, sí, sí a mí me gustó Space Force estuvo cool sí, ahí fue que se robaron el satélite es que esa serie está bien interesante está bien está bien cool la hicieron muy bien sí, a Corea no le gustó es que está buena mucha gente esperaba otra cosa yo no esperaba ninguna cosa y lo que encontré me pareció cool lo que pasa es que el final estuvo descabellado completamente y ahí yo no sé para dónde van a moverse cuando empiece el próximo season porque al final se fueron en un viaje donde ese final fue si no nos aprueban el próximo season que se chave pero nos aprobaron el próximo season ahora nos chavamos tienen que ponerse muy creativos en cuanto a cómo van a sacar o van a continuar ese próximo episodio pero sí fue ahí fue ahí y me pareció súper cómico el asunto de que te robaron la estación y que en la luna pasó lo mismo porque en esa serie están compitiendo China con Estados Unidos por la base lunar y también tienen una guerra allá arriba una guerra como si fuera de niños chiquitos jugando cocha jugando poniendo te quito la bandera ven y róbame la bandera a mí ese tipo de jueguito es lo que ocurrió en la serie con las dos con las dos con las dos superpotencias vamos a ponerlo de esa manera porque China sigue siendo una superpotencia los americanos le delegaron toda la producción de sus productos y se partidieron StarTalk sí, sí, sí hay muchas cosas por ahí buenas así de lo que son estos conceptos del espacio pero ya estamos viendo que que ya es como que más más real y la posibilidad de llevar civiles al espacio y claramente yo lo digo así verdad me gustaría ir pero es que tenemos que pasar unas pruebas físicas bastante rigurosas y un entrenamiento de varios meses para poder llevar gente honestamente que estudiante la pueda llevar de forma segura porque los que no somos astronautas cuando nos montan en una cápsula para viajar al espacio aunque los 80 fue una maestra al espacio que también tuvo que correr todo lo que los astronautas corren era la primera maestra que iba a volar al espacio yo no sé si técnicamente se le puede decir que era un civil pero pero era una persona que era vamos a suponer era un representante del pueblo montado en una en una en una verdad en una estación este fue en el transbordador transbordador sí el transbordador exactamente lo que sucede es que acordaste de que a medida que va pasando va pasando el tiempo las cabinas de presurización se dice este han cambiado la tecnología ya en cualquier momento es como subirte a un avión sí va a ser exactamente lo mismo y si ustedes siguen la cuenta de Virgin Galactic en Instagram que es donde yo me entero de las cosas que publican estaban comparando vamos a poner comparando entre comillas así fue que yo lo vi quizás no fue eso pero así fue que yo lo vi estaban comparando la cápsula de SpaceX a Dragon con la manera en que ellos están diseñando las cápsulas que tú no tienes a los astronautas así tú los tienes como los ves en Star Trek yo estoy sentado aquí tú estás sentado allá tú estás sentado allá y se ve súper cómodo o sea que así da gusto viajar y cada uno mira hacia arriba y hay un área donde cada uno puede ver por un cristal lo que está viendo así tenemos Virgin Galactic lo que busca es confort porque lo está pensando en Juan del Pueblo y son más cómodos que la sabe que usamos nosotros para movernos de un lado a otro sí 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 no 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 me gusta eso claramente ahí me fui me gusta eso claramente eso requiere más costo de material al equipo otras cosas pero también yo creo que puede hacerse más posible de nuevo estoy seguro que cuando se den esos primeros viajes con personas normales y corrientes pues van a estar los pilotos como pasa con con normal tienes tus buenos pilotos tus buenos cruz y nosotros vamos a hacer como si fuéramos perros en un kennel en el avión porque nosotros no sabemos nada allí pasa algo y somos lab rats somos ratas de laboratorio viajando con astronautas a la luna eso es lo que somos nosotros y en el momento que la cosa se ponga mala le dan al botón abrir la cápsula y nos fuimos por ahí por el espacio nosotros somos expendable totalmente somos carga realmente vamos a hacer carga es como yo lo veo así que eso es lo que yo creo que puede pasar este si vamos a seguramente aplaudiremos haremos fiesta chuparse un viaje si la gente se desespera con un viaje de 14 horas a Japón los que venimos de América no yo no lo yo no veo como usted tira un viaje de 3 días a la luna montándote ahí pero vamos a ver vamos a ver como estas compañías empiezan a manejar los vuelos comerciales la cápsula SpaceX ya fue un éxito para cápsulas reusables material reusable llevar gente que la pueden volar desde la tierra tú puedes enviar gente para allá sin piloto o si hay un problema la puedes traer de vuelta porque vamos a traer de vuelta a todas las ratas del laboratorio muertas es que si pasó un accidente despresurización falta de oxígeno contaminación pues mira se sabó todo el mundo pero los podemos regresar a todos de vuelta ya no estamos perdidos en el espacio este no no bueno vamos el tema se fue por ahí pero pero nos fuimos por ahí porque estábamos hablando de que Sirius viaja por satélite y toda la madre nos fuimos a un viaje pero el punto es ese el punto es que me gustaría por lo menos me gustaría tener la opción de de poder de poder viajar aunque sea comprobar de que la tierra no es plana no eso no yo a mí no me queda duda de eso y a nadie pero hay gente yo creo que ese culto ese culto lo hace por chaval yo no creo que ese culto no puede haber forma de una persona inteligente con toda la información que tenemos en el mundo ya que se lo estén creyendo y yo creo que ellos lo hacen a propósito y lo hacen para trolear al resto del planeta con el asunto de que la tierra es plana y así es que creemos nosotros la cosa nosotros yo hablaba con una persona hablábamos y hacíamos teorías con respecto a cómo es la tierra y si la tierra no tuviera agua sería un pedazo de piedra porque lo que le da la circunferencia es el agua con la atmósfera eso ayuda mucho a la forma porque si no sería como una manzana mordida de distintos lados totalmente totalmente si no si exactamente se vería como un asteroide raro y el punto es que el agua es necesaria porque la atmósfera no se mantiene si no tenemos esa agua ahí ahora no es loco el 80% el 70-80% de nuestro planeta es agua y por qué se llama tierra pero es que yo no sé yo no le puse nombre a esto yo ni tampoco sé quién le puso nombre sería interesante ver a los orígenes yo pienso que los orígenes vienen realmente por la gente que pues simplemente agarra tierra del piso como se llame en griego o en el primer idioma que le pusieron el nombre al planeta y yo creo que puede ser acuérdate yo pienso que ese concepto de los cuatro elementos porque es lo único que entendía el hombre en algún momento dado pues de ahí surgen esas cosas yo creo el hombre con todo y lo que es observación y eso de las naves yo no me he ido ahí porque no quiero tocar ese tema de todos los documentos que están saliendo con el asunto de las naves espaciales que ya el pentágono y el gobierno de los Estados Unidos está liberando documentación y la están liberando entonces tú te preguntas por qué la están liberando ahora por qué estamos admitiendo que esto es real cuál es la movida de información que queremos publicar esa parte no la entiendo todavía o simplemente llegó el momento en que le tenemos que decir al público que hay otras seres que nos visitan porque no se están atribuyendo a que son de ellos las naves es que el ciclo se está terminando acuérdate que la tierra siempre es un ciclo que va y vuelve va y vuelve va y vuelve como pasó con los dinosaurios en algún momento nosotros vamos vamos a volver a hacer el mismo problema el chasquito de Thanos el chasquito de Thanos exacto o sea en algún momento el chasquito de Thanos el arca de Noé pero la versión de ahora que tuvimos que destruir un parte del planeta completo o hacerle un cambio global para darle un restart bueno toda la tecnología nueva es yo coger lo que tengo en el desktop de la computadora a borrarlo para empezar de nuevo a llenarlo todo lo que se habla de tecnología nueva el conocimiento de donde sale se comenta de que en el área 51 como hablaban los chicos recién existen los grises que son seres más pequeñitos pero yo lo veo como que todo esto es evolución todo siempre es evolución yo conozco una gente y de donde sale bueno pero puede salir de muchas cosas puede salir de experimentación puede salir de ciencia propia que hemos creado no todo puede ser Wakanda que encontramos un metal mágico que nos hace poderosos o nos hace con más conocimiento que otras personas yo todavía no lo llevo hasta ese nivel todavía esas cosas las veo todavía como ciencia ficción pero aquí no funcionaría un formato Wakanda no tiene que eso funcionaría realmente totalmente escondido por los políticos y aislado eso tiene que ser una sociedad aislada completamente que salga a la luz pública a arreglar cosas como lo que empezamos que pasa con los extraterrestres y con otros seres que tú sales simplemente a arreglar algo lo mismo el mismo tema de Hombrela Academy con ese ministerio de gente que va a arreglar el timeline cuando no va por donde debería ir no sé si la has visto pero es una buena serie la vi toda la vi todo en un día me lo vi todo lo vi con blog son 10 capítulos a mí me gusta separarlo porque no me gusta comerme el dulce de un solo lo que pasa es que realmente arrancó muy fuerte muy bien muy Avenger arrancó ¿no es cierto? pero ya después del segundo al noveno al noveno se puso fatal ya después en el décimo a mí me falta el nueve y el diez me quedé ahí en el último explota y te da entender que viene la tercera claro pero claramente este season empezó más movido porque ya tuvimos un aprendizaje de quién es todo el mundo porque si no sabíamos es que había quedado movido claro claro que quedó explotado todo ¿no? claro mira los off world si por eso yo digo son son admisiones de que esto que encontramos no es de este mundo que son todos los rumores que hemos visto en toda la vida donde se basó completamente la serie de X-Files y todas estas cosas este pero una vez tú admites que esto no es de nosotros pues no vas a decir tampoco si eso mismo un alternate control delete vamos a rebotear la máquina y empezamos de nuevo The Matrix vamos a el The Matrix se rebotea y arranca todo otra vez desde cero y no es la primera vez que pasa ya ha pasado tanta cantidad de veces como vimos en la película esto es una si es una limpieza es un ciclo es una purificación pasa que estamos venimos con fallas nuestro software está malo desde siempre si pero de nuevo yo no lo veo mal yo lo veo evolucionando nosotros vivimos un planeta que está evolucionando todo el tiempo que la evolución tarda muchos miles de años si lo hace no es cada año pero yo creo que si yo creo que estamos ahí en ese punto donde se repiensa todo se está representando y de nuevo esto no significa que no vamos a morir esto lo que significa es que el sistema económico se tiene que renovar eso significa que hay modelos de producción que se tienen que renovar y repensar y yo creo que en ese proceso todos los que están en las resistencias son los que van a tener más problemas que el resto tiene que haber alguien que se esté moviendo en una mejor dirección los otros días escuchaba sí por eso es la primera vez que el Pentágono lo admite por eso digo que es una cosa especial porque no le estoy echando la culpa a los rusos ni a los chinos no son gente de Rusia ni vehículos chinos es que esto mira las fotos están ahí a lo mejor tenemos algo guardado en algún lugar no sabemos lo que es no lo hicimos nosotros o a veces son pruebas de nosotros mismos que tenemos tecnología avanzada porque ya se habla de que la si viene una futura guerra las armas van a ser tan destructivas que las guerras van a durar horas pero yo eso lo entiendo de nuevo siento que es ilógico tener armas destructivas porque yo tendría otro tipo de warfare otro tipo de arma que no sea una explosión y revienta el planeta porque estás afectándote a ti también tú no puedes destruir ninguna zona que no te afecte a ti como vas a afectar a tu población a ti mismo bueno ya están los cañones de onda que apuntan a un lado y tiene una frecuencia tan alta que puede desactivar dice aquí Celerino si estamos estamos en el punto de pivote estamos en el momento que vamos a cambiar de dirección en muchos ángulos de la sociedad y de nuevo gran parte de lo que vamos a ver evolucionando tiene que ver la adopción de muchas tecnologías digitales que están ya corriendo por ahí y vamos a ver como los modelos económicos si es que se van a adoptar o no funcionan porque si no se ajustan se van a caer van a haber van a haber países que van a tener unos problemas bien grandes en unos cuantos meses porque están agarrando unos golpes fuertes y hay corporaciones y compañías que van a también tener problemas nosotros estamos viviendo en algunos lugares ya hay muchos problemas con el COVID económicamente pero estamos todavía en una burbuja con esa burbuja artificial de que nos están enviando dinero del gobierno nos están condonando no pagar cosas eso va a explotar pronto porque todavía hay mucha gente desempleada y todavía hay mucha gente que no tiene forma de conseguir ni un empleo ni una oportunidad en lo que estaban haciendo antes y las escuelas van a comenzar y los padres tienen que trabajar pero ¿cómo van a atender a tu chico que no va a la escuela? en Sudamérica estaba leyendo que la gente de Sudamérica ya no tiene trabajo ya no tiene nada no saben cómo hacer para ganar dinero y están desenterrando los cables de cobre de las líneas telefónicas de la interdela fibra óptica y la están vendiendo o sea que está casi todo en medios países medias ciudades sin conexiones sin nada porque la misma gente es la que se está llevando todo ese cable para poder conseguir dinero para comer que estaban reivindicando a Bob Lazar que pues que es una persona que manejaba todo este tema de las teorías de conspiración y y el reverse engineering de la tecnología extraterrestre o sea que hay mucha información en la calle realmente poco a poco ha habido por ahí pero el punto es que es muy interesante eh cómo esto llega inclusive vamos a pensar unas cosas hace hace cinco meses seis meses a mí me salían unos anuncios en Facebook de una serie de una qué sé cómo se llamaban ellos a lo mejor Robert sabe de estos anuncios de estos documentales o este canal de videos tipo Netflix con estos documentales que tenían que ver con la vida extraterrestre con los con los con todo esto que se llamaban Gaia si no me equivoco y oye llevaban como tres cuatro cinco meses vendiéndome bien duro de que me suscribiera y todo todo lo que mencionaban eran temas de investigaciones oye se veía súper serio se veía súper brutal nunca me suscribí pero pero en YouTube tienen parte de los videos y tú y te dan las ganas de suscribirte a mí me gusta mucho ese tema es lo que pasa toda la vida me ha llamado la atención el tema de la vida extraterrestre y de poder comunicarme con gente que venga de otro lugar ser es lo que sea nosotros en el mundo humano le hemos puesto características humanas a estos seres pero honestamente porque somos humanos pero seguramente pueden ser cualquier cosa yo lo pongo así siempre pueden ser cualquier cosa pueden estar utilizando la física de una manera muy distinta a la que usamos nosotros nos fuimos en un viaje pero esto aquí quitó gente bueno yo creo que lo voy a dejar ahí en el mundo extraterrestre ya llevamos una hora y pico hablando y nos vamos a conectar próximamente saben que la semana que viene voy a estar hablando de todo lo que nuevo que va a presentar Samsung de lo que presentó Google también y vamos a estar debatiendo un poco así que de nuevo los invito a que si les interesa el tema se conecten y se mantengan aquí con nosotros y este miércoles en mi canal de YouTube vamos a tener un en vivo con fotografías y con mucha información de lo que Samsung va a presentar y pueden ahí conectarse y le vamos a dar un montón de información no soy yo solito somos tres personas trabajando gracias por agradecer el show que bueno que les gustó porque estamos precisamente para eso así que se les agradece un montón los espero este miércoles y se conectan conmigo en mi canal de YouTube para hablar de todo por lo que presente Samsung después de la presentación va a ser a las 11 y 10 de Puerto Rico entre 11 y 10 a 11 y 20 de Puerto Rico vamos a comenzar porque va a ser tempranito en la mañana la presentación y si no pues mira vamos a tener una hora completa exclusivamente para ustedes el próximo lunes aquí en Geeky Talks así que pues que la fuerza los acompañe live long and prosper nos vemos desde el mundo extraterrestre la próxima semana aquí en Geeky Talks por XLevel